En este momento nos vamos al estadio, a las afueras del estadio, porque está Smiling García con nosotros y nos tiene importante información de acuerdo específicamente a lo que piensa el aficionado, el aficionado blanco que hoy es local. Más Smiling, buenas tardes. ¿Qué tal Axel? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, qué placer saludarte. Pues ubicados acá en las afueras ya del Estadio Nacional, el Doroteo Guamuch Flores, en donde será cuestión de minutos para que abren las puertas, para que se pueda aperturar el ingreso de los aficionados que hoy se espera que sea un buen número. Ya aquí empiezan a llegar algunos de los seguidores del equipo de comunicaciones. Hoy, administrativamente, Comunicaciones es el local y debe tener la mayor afluencia de seguidores en este recinto deportivo. Hay que mencionar que se decía que a las 5 de la tarde, 17 horas, se podría dar el ingreso a cada uno de los aficionados. Será un poco más tarde, 17 horas con 30 minutos, quizá 18 horas cuando ya se vayan abriendo las puertas. No hubo preventa, es decir, entonces la gente tendrá que adquirir su boleto en las taquillas de este estadio e ir ingresando poco a poco. Es un día laboral, entonces será un tanto complicado que llegue la gente muy temprano. Será de esperar que la gente vaya llegando tipo 6, 6 y media de la tarde por el tema principalmente del trabajo de cada uno de los seguidores de este equipo de comunicaciones. De a poco se empiezan a armar las colas, las filas de aficionados, todos identificados precisamente con los colores del equipo de comunicaciones. El color blanco que es el que identifica al plantel crema. Que bien lo mencionabas, pues al momento ya se va teniendo de cierta manera la posibilidad de empezar a conocer cómo se va manejando esto de parte del técnico blanco que debería de tener hoy una propuesta distinta. Los dos equipos van buscando mejorar la posición en la tabla y principalmente el tener ya estos tres puntos comunicaciones. Ya son varios los partidos en donde comunicaciones no logra sacar el resultado frente a la representación del acérrimo rival y principalmente buscando ya quitar esa mala recha. Estamos hablando de 11 partidos sin poder sacar el resultado. Entonces hoy podría ser un buen día para poder tener específicamente esa ganancia. Voy a hablar con uno de los aficionados del equipo de comunicaciones para ver si se acerca por acá porque es de los seguidores de siempre. Lo identifica uno porque viene siempre al estadio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Y pues ya Teo aquí haciendo sin duda alguna el apoyo como ustedes le llaman el aguante a comunicaciones. El aguante a comunicaciones, cabal. Decime. Teo, ¿cómo ven ustedes hoy al clásico? Ah, hoy... Por el seguidor de comunicaciones. El seguidor de comunicaciones es un finalista, vos, es de clásicos. Es verlo de esa manera y acá estamos los de siempre. No se trata de gente, se trata de los que de verdad siempre hemos estado. Teo, sin duda alguna el apoyar a este equipo, el estar allá adentro cantando, brincando, dando el apoyo siempre partido a partido. Te decía porque uno siempre te ve aquí en el estadio. Uno te ve ahí en la preferencia, en la sur, cuando se habilita ese sector y pues sin duda alguna a contagiar a la gente de este ambiente. Exacto, contagiando a la gente siempre el buen... O sea, de la cultura, que no es de Guatemala, pero que la gente aquí apoya siempre a un club, en este sentido hay comunicaciones. Y que para ustedes es un sentimiento. Es nuestra vida, sí, lo llevamos en la piel, lo llevamos todos los días, es nuestro diario vivir. Nuestra vida gira a través de comunicaciones, loco. Hoy hacen algo acá distinto, no lo había visto, tenía rato no salir acá a este sector, venta para tratar de generar fondos. Sí, llamamos proyecto de barrabos, sí, ventas de pulseras, birrias, o sea, cervezas, de vez en cuando asados o algo así. ¿Y esto qué finalidad tiene? ¿Hacia dónde va? Los viajes que hacemos en la barra y todo, sí. También lo usan a veces para hacer labor social. He visto que han hecho labor social para el tema de frío, para el tema de fiestas de fin de año, se acercan, ¿verdad? La barra, que es la única en Guatemala, es la única que ha hecho, bueno, en el sentido de labor social, sí se ha prestado para eso. Ayudan a gente que le hace falta, pues, cobijo y comida y todo eso, ¿verdad? Ancianos y también propósitos algunos, va de la calle, siempre hay, o hay un piño que está mal económicamente y lo ayudamos. Teo, ¿cuál es el resultado para hoy? ¿Qué hiciste, corazón? 2-0, mi hermano. 2-0. Perfecto, Teo, te agradezco mucho. Bueno, hay gente que está directamente acá, se empieza a dar ya el ingreso de los aficionados, ya empiezan ustedes a observar que se han abierto las taquillas o principalmente se ha quitado la barricada de gente de seguridad para que empiecen a ingresar hacia esta instalación deportiva. Será cuestión de que se vayan ubicando en cada uno de los ingresos. Hoy se aperturaron todas las taquillas, se tendrá ingreso en la General del Sur, en la General del Norte, costos módicos 30 quetzales, se estará teniendo el acceso directamente a la tribuna, costos módicos 60 quetzales, el sector también de la preferencia con un costo de 80 quetzales y pues el más alto en cuanto al costo, si usted lo quiere ver de esta forma, es el de 200 quetzales, que es específicamente el palco, son 10.200 boletos los que se mandaron a imprimir y esos 10.200 boletos son los que se han puesto ya a disposición del aficionado de comunicaciones que es el que va a estar ingresando, el que va a ir llegando poco a poco a esta instalación deportiva y va a tener el ingreso. Ya ustedes ven el movimiento allá adentro, como la gente va pues encaminándose de acá, del ingreso del estadio hacia las taquillas, primero para adquirir el boleto y luego para hacer la cola, para poder ingresar a los graderíos de esta instalación deportiva, el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, acá en la zona 5 de la ciudad capital. 305 clásicos, son 104 ya ganados por parte municipal, contra 101 clásicos ganados por comunicaciones y 99 empates, que era de los que mencionaba Saxel al inicio de este reporte, ya con el ambiente que se vive acá en las afueras del Estadio Nacional. Es lo que puedo informarte, es lo que puedo aportar desde acá, ya con la apertura de las taquillas, la apertura de las puertas y por supuesto el ingreso poco a poco de los aficionados, simpatizantes única y exclusivamente de comunicaciones, simpatizantes del equipo blanco que está en búsqueda de volver a ganar títulos, hay que decirlo, ya casi cumple cuatro años de no poder celebrar un título después de haber obtenido ese histórico exacampeonato y pues hoy la gente nuevamente aparece en este clásico que debió de jugarse hace ya un par de semanas. Todo se fue cambiando por el tema de la reprogramación, por la situación de los partidos de selección nacional, todo fue cambiando, se había colocado para que se jugara el 20 de marzo y al final por los compromisos de selección nacional se terminó cambiando para este 3 de abril, fecha en la cual se estarán también teniendo otros dos partidos más, pero el que acapara más la atención es este clásico, el 305 del fútbol guatemalteco, comunicaciones que es local frente al equipo de Municipal Axel.